No hay ninguna para mí, tan bonita como tú Solamente junto a ti podré olvidar mi soledad Tu sonrisa, tu mirar resplandece más que el sol Con la fuerza del viento la tristeza pasará Y una lluvia de besos desde el cielo caerá Nunca cambies tu mundo, sigues siendo siempre igual Y las huellas del tiempo solo apenas notarás No hay ninguna para mí, tan bonita como tú Tu carita celestial resplandece más que el sol Solamente junto a ti podré olvidar mi soledad Con la fuerza del viento la tristeza pasará Y una lluvia de besos desde el cielo caerá Nunca cambies tu mundo, sigues siendo siempre igual Y las huellas del tiempo solo apenas notarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!